Con informes especiales, mucha atención ahora con el Ministerio Público Fiscal General inaugura ciclo de conferencias denominadas Cátedra del Ministerio Público en el que expertos de varios países debaten sobre independencia judicial y combate a la corrupción. Mucha atención en un esfuerzo más por fortalecer las capacidades fiscales e investigativas institucionales así como para contribuir en generar espacios de reflexión social. El Fiscal General de la República, Oscar Armando Chinchilla, ha inaugurado hoy el ciclo de conferencias denominado Cátedra del Ministerio Público en el que juristas y expertos nacionales y extranjeros intercambian experiencias y abordan temas relacionados a la efectividad de investigación criminal, la aplicación de la justicia penal, la no injerencia de los poderes políticos y extra políticos en la judicatura y el combate frontal a los delitos de corrupción. El evento se desarrolla en la ciudad capital en el marco de las actividades académicas desarrolladas por la Escuela de Formación del Ministerio Público Orlan Arturo Chávez en el año 2019 y cuenta con un panel de invitados del Salvador, Nicaragua y Perú, al igual que reconocidos profesionales hondureños en diferentes áreas del derecho y las ciencias sociales como Edmundo Orellana, Rafael Antonio López Murcia, Julieta Castellanos, Jorge Alberto Amaya Banegas y también Telma Mejía López. Esto es lo que también informa el Ministerio Público.